Al cuarto sexto turno, despertino con el tema Pintura Corporal. Apareciendo en escena, tenemos... Se realizó el décimo quinto desfile que inaugura las Juglarías 2015 de la Preparatoria Regional de Tepatitlán de la Universidad de Guadalajara. Como cada año, los alumnos del bachillerato recrearon simbólicas escenas de películas sobre ruedas, mismos que representaron los personajes de La Vida es Bella, Avatar, La Divina Comedia y Up, Una Aventura de Altura. Durante el mediodía del domingo y sobre la calle San Martín, frente a la Plaza Morelos, Agustín Horacio Quintanilla, director de la Preparatoria Regional, y Hugo Bravo Hernández, presidente municipal de Tepatitlán, junto con otras autoridades académicas y municipales, ocuparon un espacio para calificar los carros alegóricos. Al día de hoy, este desfile se ha convertido en una tradición en la que cientos de personas se reúnen en las calles del centro de la ciudad para apreciar los más de 30 carros alegóricos que circularon desde la avenida Alameda hasta la calle González Gallo, punto en el que se ubica la Prepa Tepa. De esta manera, Juglarías dio inicio con su edición 2015, que estará vigente desde el 11 de octubre hasta el día 6 de noviembre y que contará con más de 10 espacios de expresión, como la interpretación musical, poesía y cuento, ajedrez y dibujo, pintura y caricatura. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.